saludos cordiales saludos saluditos un saludo desde las alturas desde el salvador plus teníamos días de no subir por estos rumbos bonita la vista verdad ti y por andar por aquí andamos con el tío oscar y vean que nos acompañó ya lo vio ya se puso a la defensiva verdad que sí bueno mi tío está divisando el mar como él ama tanto el mar que no tienen una idea de verdad bueno ya está el tío oscar diciendo que por allá queda el manglar el bosque salado él conoce estos rumbos por acá tío para los que no saben díganos su profesión porque porque usted dame el mar jajaja y todo lo que en el mar en cuenta se encuentra correcto de hecho escribió un libro verdad recuerdo su libro todavía a dos libros son años sólo uno y conocí y le encanta es su pasión a todavía que bueno catedrático universitario uno de los mejores biólogos del país así que bueno como se llaman sus libros tío para los que quieran adquirir excelente así es que por ahí están los libros del tío oscar armando molina lara biólogo para los que les interesa el tema y quieran adquirirlos yo recuerdo aún estaba pequeña cuando él publicó uno de esos libros y yo tuve la dicha de conocerlo y pues muchos años después nos hemos reencontrado y ahorita está cerca en un proyecto por acá tío trabajando estamos haciendo un plan de acción a la unidad ecológica salvadoreña ah que bien para que puedan invertir ahí en el monzón ah que bien excelente costa azul y ahí donde te pase a metalío también en esas tres zonas bueno a excelente van a restaurar el manglar escuchen ustedes y mi tío gracias a dios es parte de todo esto tranquilo 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 ya se vaya se va tranquilito que ya está corriendo el perrito no 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 quiere aquí sólo él dice a saber cómo se entró así es que bonita vista verdad tío por si se anima mire cómo se ve la colonia ya las casitas que pasaban se ve retirado verdad un poco retirado poco a poco se va a ir ampliando sí sí claro van a seguir construyendo está rica la brisa verdad bueno de hecho mi tío al ser biólogo me inspiró y usted niño que le pasa tranquilícese amor y paz calme esos nervios sí calme esos nervios niño no hay a ver el perrito sí sí y para acá viene sí 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 vamos vamos jajaja 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 todavía no sino peligroso jajaja 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 tiene que escapar por su vida jajaja 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 allá están las vaquitas mire bajo la sombra aquí tiene su cabecita jajaja jajaja ¿se quiere quedar arriba? y aquí viene el otro ¿se quiere quedar arriba? y aquí viene el otro ay mamamía, no quiero estar aquí jajaja no son amigos los perritos? no son amigos ¿y por qué estaban ladando? no son bravos ah pues son amigos dicen tío sí está bien más que estábamos preocupados cabal vaya pues estaban extrañando por eso estaban ¿con ustedes quieren ir los dos tíos? lo mordió lo agarró fuerte ya démosle hay brincolines para los niños por si trae niños a la próxima tengo un avijado tío ¿de verdad? es por adoptarlo ¡ah qué bien! guau tío qué bendición ¿qué edad tiene? nueve años ay mire qué bueno pues lo puede traer porque vamos a llegar donde tu papá sí donde mi papá vamos a llegar ahorita bueno aquí nos estamos despidiendo de El Salvador Plus ya le dimos un tours a mi tío ya le dimos un tours a mi tío y también a ustedes gracias y vamos rumbo a El Salvador 4K a ver a mis señores padres porque mi tío tiene muchos años de no verlos ¿verdad tío? sí un montón de años un montón si son 30 años es poquito jajajaja por ahí tío unos 20 mami ¿segurá? ¿será? ¿cuándo fue la última vez que lo vio? porque mi hermano dice que él recuerda cuando tenía como unos 5 años 90 con sus dos años ajá pero tu hermano tendrá sus 30 años jajajaja 40 cabal 40 sí ah pues unos 20 menos 25 desde el 90 no veo yo desde el 90 sí 30 años tío 32 años tío para 33 el tiempo pasa rápido sí sí el tiempo pasa rápido bueno ya escucharon cuántos años de no ver al primito así es que ahorita nos vamos a ver un saludo para todos bendiciones y hasta pronto bye